Aunque públicamente suelen aparecer juntos y dándose muestras de amor, eso parece no ser suficiente para los tortolitos, ya que ahora se viralizó una de sus nuevas adquisiciones Fue la mamá del intérprete de botella tras botella quien enseñó desde sus historias de Instagram una peculiar cobija que le dio a los enamorados, regalito para mis amores, escribió En las imágenes compartidas puede observarse un cobertor en el que se colocó a Belinda y no da al ropa como si fueran de la realeza Además, en el video se escucha la risa de todos mientras develan la sorpresa Está increíble, se escucha decir a Belinda Los fans rápidamente reaccionaron y algunos preguntaron si estarían a la venta más de esos ejemplares, pues les gustaría adquirir uno Aparte, otros no tardaron en elogiar el detalle Esa nodal y cobija va a ser esencial para sus viajes en el tour Ok pero las piernas de Chris en la cobija, le tengo envidia Esa cobija esto purge la merch Son algunas de las menciones que hay en redes sociales Recientemente, en el matutino hoy, Belinda habló sobre el nuevo tema musical que lanzará junto a su prometido Christian Nodal La intérprete de Amor a primera vista confesó que será en febrero cuando el público podrá disfrutar de la canción que promete ser un éxito Sacamos el sencillo que es para su disco Foragido, que está espectacular Sale, yo creo que en un par de meses, empezando el año No sé si ya dije mucho, me va a regañar, dijo la actriz Belinda buscó a su novio entre la gente que estaba en el lugar y le preguntó sobre la fecha aproximada del lanzamiento Cuando sale nuestra canción, a lo que Nodal respondió, febrero Belinda Peregrín y Christian Nodal han causado sensación en el público mexicano desde que anunciaron su noviazgo y posterior compromiso Las especulaciones sobre su romance los han posicionado como la pareja del momento ¿Cómo surgió el amor entre Nodal y? El compositor y cantante mexicano tuvo una charla con el programa El Gordo y La Flaca Ahí comentó que fue durante un programa de televisión donde comenzó a sentir mariposas por Belinda Aunque el cantante no especificó de que Rialeti se trató Se cree que fue durante La Voz México, espacio donde ambos trabajaron como coach Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, ¿sabes? Como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer Porque ella impone demasiado, explicó el cantante Entonces hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa y dije yo, es ahora o nunca Y le dije, tú no te vas a ir sin que te robe un beso Ella dijo, no, no, y yo, sí, sí, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico Le compuse una canción y se la cante esa misma noche, aseveró el cantante